de hoy en Go Frim Par, arrancan los competidores de la última carrera, la partida es mala para el 4, Dream On Baby se queda último, salta rápidamente Instinctual a tratar de tomar la punta, ataca Night Rise, se acomoda en el segundo, en el tercero Captain Jack, en el cuarto intenta movilizarse Inman Faye, luego lo viene haciendo por la parte interna Power Train junto a este, trata de acercarse al caballo O'Connor Sunset, más afuera intenta movilizarse el número 11, el ejemplar Mr. Rodion, luego se viene quedando el número 4, Dream On Baby, penúltimo para el 7, West Coast Ride, mientras que el 10, Far From Home, está en la última colocación, 22-12 el primer cuarto de milla, Instinctual está en la punta, medio cuerpo de ventaja, solo el caballo Night Rise que está en el segundo, en el tercero aparece Captain Jack, en el cuarto Power Train, el quinto intenta acercarse Inman Faye, junto a este lo viene haciendo el caballo Mr. Rodion que trata de buscar un pase, luego lo viene haciendo Dream On Baby, más atrás aparece O'Connor Sunset, penúltimo para el 10, mientras que el 7, West Coast Ride, se quedó en la última colocación, 46-3 para la media milla, Night Rise desplaza y se va a la punta, ataca Power Train junto a Captain Jack, Captain Jack por la parte senada de la cancha y Power Train vienen a decidir la competencia, el fondo intenta acercarse el número 11 por la parte externa, Captain Jack por dentro, Power Train decide la prueba, dominando el caballo Captain Jack con Joel Naves, insiste, Power Train para el segundo, aquí está la raya, ganó el 8, Captain Jack. Segundo Power Train, tercero para Inman Faye. ¡Vamos! 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 Gracias.